El pasado viernes los diputados y diputadas provinciales tomaban posesión de su cargo constituyéndose así la decimosegunda corporación de la Diputación Provincial de Albacete. Una corporación que preside en su tercer mandato Santiago Cabañero contando con 13 diputados socialistas, 10 del Partido Popular y dos diputados de Vox. El acto se celebraba en el Teatro Circo de Albacete contando con la asistencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Tras la constitución de la Mesa de Edad encabezada por el miembro de mayoridad de la nueva corporación el diputado de Vox, José Luis Serrano, y el más joven, el socialista Francisco Valera daba comienzo el juramento del cargo de los 25 diputados de la institución provincial. De este modo quedaba constituida la nueva corporación de la Diputación de Albacete que velará por los intereses de la ciudadanía de todos los municipios de la provincia durante la nueva legislatura. He ilusionado con ganas de hacer muchas cosas. Esta legislatura que hemos terminado ha sido muy complicada para todo el mundo, esta maldita pandemia que no se nos va a olvidar en la vida. Pero bueno, es tiempo de retomar proyectos, también de ir innovando porque esta historia reciente nos ha enseñado de que al final te puede cambiar el paso cualquier cosa y tienes que saber adaptarte. Lo importante es saber siempre para qué estamos aquí. Estamos para ayudar a nuestros ayuntamientos, para ayudar a cada uno de nuestros pueblos y ciudades, y lo que es mucho más importante, para ayudar a los vecinos y a las vecinas que viven en cada uno de ellos. La nueva corporación provincial cuenta con representación de Villarrobledo con Bernardo Ortega que tomaba posesión como diputado provincial, señalando sentirse muy orgulloso de poder representar a Villarrobledo y también a cada uno de los pueblos de la provincia con el compromiso de trabajar con dedicación y esfuerzo por todos los ciudadanos y ciudadanas desde esta nueva responsabilidad. Estar a mi pueblo, a Villarrobledo, a nuestros vecinos y también a los 86 pueblos restantes de la provincia de Albacete y lo voy a hacer como siempre, con trabajo, con ilusión, con esfuerzo, con sacrificio y siempre pensando en ayudar a los demás, como he hecho desde que comencé mi andadura política en 2011 y lo voy a hacer con la misma humildad de siempre, con el mismo compromiso y como digo, pues dejándonos la piel por trabajar por Villarrobledo y por trabajar por toda la provincia de Albacete desde esta nueva responsabilidad de diputado provincial. También presenta el alcalde Valentín Bueno que tiene experiencia como diputado en la institución capitalina y que felicitaba a todos los diputados y diputadas que tendrán la labor de representar a todos los vecinos y vecinas de la provincia con una felicitación destacada para Bernardo Ortega, compañero, en el gobierno de Villarrobledo. Bueno, pues felicitar a todos los diputados provinciales, a los 25 que se toman hoy posesión y especialmente a Bernardo Ortega, compañero y concejal en Villarrobledo, por ser hoy y tomar posesión como cargo y diputado provincial dentro de nuestra diputación. Para Bueno es muy importante que Villarrobledo cuente con representación en la Diputación de Albacete como ciudad importante, teniendo la oportunidad de Ortega de trabajar por la provincia y también dando presencia y visibilidad a Villarrobledo en la misma. Decir que es importante que Villarrobledo tenga un representante, siendo Bernardo, y eso al final da visibilidad, da potencia a Villarrobledo y Villarrobledo tiene que estar en todas las instituciones presentes y es por lo tanto para nosotros muy importante justamente que por parte del Partido Popular tenga ahora mismo un representante dentro de nuestra diputación. Puesto que al final eso te da también cercanía a las políticas que se hacen en diputación y esas políticas tienen que generar proyectos y generar al final lo que es política alrededor de lo que es nuestra ciudad y desde ahí trabajar y ampliar mucho más el arco de actuación de nuestra propia ciudad.